Oigan les tengo una pregunta Ustedes que le dirían a su yo de 10 años Que le dirían a ese niño inocente Inseguro y solo Yo le diría que algún día va a probar Los Dorilocos Me puse a llorar de verdad Que me pasa Los Dorilocos son una comida que prepara hasta pelada Hace muchos años en Youtube Y siempre quise probarlos por la cara que hacía cuando se los comía Me acuerdo que esa pelada hizo un concurso Para ganarse unos Dorilocos Adivinen quien participo Me acuerdo que siempre me da mucha risa Que cuando se acaba el video Suenaba un ladrido de perro Ingredientes para probar los Dorilocos Número 1 viajar a México Número 2 hacer gritar a una señora Y pedirle a esa señora que nos venda unos Dorilocos ¿Ves lo que traen? 35 Yo no los he comido ¿No? ¿Por qué? No, no los como porque no se me antoja Es que tú si has visto el video de la niña que hace Dorilocos No Ole, perdón, se me veo como nervioso probando los Dorilocos Pero es que la señora que los preparó me estaba mirando así No sé cómo comerme Yo estuvo bonito disimulando que me supo a culo Pues porque me daba cagada con la señora Y ahora ya si es que no disimuló ni mierda Estaba haciendo aseo y me acuerdo que yo nunca le mostré lo que mi mamá me dio en Navidad Me regaló nada más y nada menos que el recibo del gas para que se lo pague Y también me regaló esto, no lo puedo creer Me regaló una Barbie y yo Mami, pedazo, no lo puedo creer Y cuando la vi bien me di cuenta que era una Barbie en silla de ruedas Y yo, ¿qué? Miero, no, qué chimba Ay, casi le quito la cabeza La cabeza mía ¿Será que rueda? A ver En la caja dice que tiene un protector para que no se caiga de la silla Ay, ¿qué pasó? Todo en orden muchachos Ay, está muy linda Pasó algo paranormal Vaya a poner una canción de Caliuchis Y vine a recoger a la muñeca porque cuando la lancé como que di una vueltica acá Y no está Estaba ahora en el galtecho y hoy ya sabes cuál es una situación, hombre ¡Oh! Un sacudo gigante Es enorme, miren este hue puta pelicar Mataron un inocente ¿Saben qué situación es re incómoda? Cuando llaman a una persona que está con uno Y esa persona le empieza a bajar el volumen para que uno no escuche la llamada Y uno escucha el botoncito bajando y no le baja Es como si orinaras por la cola Ay, espere ¿Aló? Oiga usted aquí, hue puta, ¿sabes piensa llegar? Ay, no me diga que está con ese pelado que huele a vaso sucio ¿Ese muchachito qué? ¿No tiene papás o qué? No, mami, no tiene Ah, ese fue el que recogieron de la basura, ¿no? Apúrese a ver y cuidado con ese muchachito que ese tiene una cara ratero Yo creo que ese es el que se está llevando las cucharas acá de la casa ¿Quién era? No, nadie Una llamada maldita ¿Quién es que si no devuelvo la llamada en tres segundos me tuerzo? Ay, no, lo oye Qué boba Chivo Oiga, ¿qué hacía viéndole las guadas a mi perro? Más cochila Oiga, usted anda como que más bonita, ¿no? Y yo también ¡Eso, patrón! Pues pille que los antidepresivos me tienen en severa montaña rusa de emociones Porque no quita esta mierda roja Hablando de montaña rusa le voy a mostrar cuando me desmayen una Bueno, antes y después Todavía me acuerdo de Cuando dices que te olvidé Yo me desmayé en una Y nos tomaron fotos Vean, ya les muestro Todo el mundo divirtiéndose Los girasoles no tenían sentido Pero ya lo tienen desde que ¡Gañé el televisor! Hola, Terricolás Hola Se contara esta patata ¡Una huya la mujer es prostita! Oración para los difuntos Daniela ya solucioné la foto en donde me veo desmayado Para verme feliz, vea Bueno, Juliana, y eso le quería contar Que van a haber días malos y días buenos Pero lo importante Es que quite esta puta mancha roja Lo importante es que no estoy triste Se los juro Si estuviera triste Podría hacer esto con la nariz Si te sabes esa canción Eres gay Buenas noches A mí se me olvidó contarles algo re importante Oigan, y si les digo que ahora tenemos cuatro perros Un grito y se los presento La primera es Chandosa Chandosa creció y aprendió cosas de mí Es re chismosa Se ve fea con flash Y le tiene miedo al sonido que hace este juguete Tuvo que andar con esto porque se cortó por andar jodiendo Igualita al dueño La siguiente en llegar fue Pulgosa Ella era hermanita de Chandosa Pero ya la habían adoptado Pero la devolvieron Y es que por canzona de mierda Pero en nuestra casa siempre habrá espacio Para otra canzona de mierda más Entonces la adopté Mucha vida que verra Antes de seguir les quiero mostrar a este man Que me lo enviaron Parce pensé que era yo Es igualito a mi auxilio A Pulgosa le gusta cagarse en la sala Como yo Le gusta besarse con todo el mundo Como yo Le gusta que le restrieguen las bolas en la cara Como yo Y le gusta que le den Como Su merce me cree si le digo que un día me levanté Y había otro perro en la casa No Pues es verdad Un día me levanté porque Pulgosa y Chandosa Estaba que ladraba Y cuando abro los ojos Lo primero que veo en mi cuarto es esto ¿Por qué hay otro perro en la casa? ¿Qué pasó? ¿Usted quién es? Medio litro de helado Por solo dos ¿Usted quién es? ¿Y yo qué hago con usted mal parido? Bueno y usted ¿Cómo se llama? Eh me llamo Dayana A ver quédate callado si quieres que te adoptemos Ponte creativa Ven y trae tu estómica Si la dos es el mismo tiempo para pasarla bien Póngase en la fila que comparte Te quieres en el mente Y si te vas a relájense Oh Y pues me lo quedé Ay ayúdenme Esa es otra muy buena pregunta Adivinen qué fue lo primero que hizo este m***a cuando entró a la casa Es que ellos no son novios La merle la coca pulgosa Entonces le pusimos Morboso Fui de farra compa con unos amigos El siguiente perrito lo adopté porque al veterinario donde voy me dijo esto Juanito ¿Me quieres adoptar un perrito de una historia triste? Bueno la historia de este perrito Como lo ven no tiene oreja Y fue porque una vez Un hijo de p*** Le puso una canción de Camilo Echeverrín Pues empezó a arrancársela No mentiras No mentiras A mí también me gusta la música de Camilo Ahí está bueno Así le ha pasado de todo Era de Ana Poima Y se agarró con un perro Y le quitó un pedazo de la oreja Vino una mosca Y le dejó larvas Y estaba lleno de gusanos Entonces tocó quitarle la oreja Se metió a una finca Y le dieron un machetazo Se agarró con un perro Y está vuelto pierda Bueno y como soy tan fracasado Perdedor y poco original Obviamente por no tener una oreja Le pusimos pocillo ¿Se acuerdan que en el 2010 había un pulpo Que adivinaba a quien ganaba el mundial? No Pues hicimos una versión tercer mundista Con la rata que se metió a mi casa Vean que vamos a ponerle a la rata A ver, sin ganar los partidos que quedan El pollo que elija es el que va a ganar ¿Quién creen que llegan a la final del mundial? Es que yo no sé esas cosas ¡Ah! ¡Alegido! Messi viendo la transmisión Sí ¡Hay dos, pero hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Ah! ¡Salió otra! ¡Salió otra! ¡No! ¿Quién ganó? ¡Argentina! ¡No! ¡No! ¡Eso es un empate! ¡No! ¡Ah! Esa que más aplauda ¡Esa que más aplauda! ¡Era! ¡Mirala! Nada Oiga, ¿y si se está lavando las manas? Oiga, sí Vale, vale, vale ¿Y mira qué está pensando? Vale, sabiamente ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Marruicos! 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 Quiero la final Argentina ¡Marruicos! ¡Marruicos! Aicio Chicos a que se va a definir La FINAL DEL MUNDIAL Ya saligó,ya saligó LA FINE DEL MUNDIAL Hola Hola, hola Ella esta decidiéndolo porque va a estar difícil Ella sabe, va a estar reñidad Argentina ¡GAMPETOS DEL MUNDIAL EL MUNDIAL! ¡LA PUTA QUE ME PARIO!